Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video. Un nuevo video de los swatches de algunas cosas de Bisú. Esta vez les traigo unos swatches, o bueno, el video sobre los esmaltes de Bisú. Aquí tengo unos cuantos, no les voy a mostrar, obvio, 30 o 50 esmaltes. La idea es de mostrarles un poquito, ¿no? Cómo son los esmaltes de Bisú. Entonces, si les interesa ver los swatches y escuchar un poco mi opinión, digamos, pues quédense a ver este video. Bueno, les traigo bastante variedad, digamos, de colores de los esmaltes de Bisú. Primero les tengo que decir que los esmaltes de Bisú, ya sea que vienen en este formato, chiquito, que, de hecho, ni sé cuánto contiene, pero también hay un formato más grande, que yo no tengo ningún esmalte en este momento de formato grande, pero, este, realmente son iguales, digamos, ¿no? Nomás que contiene como el doble o hasta más, creo. Pero, bueno, y el precio, obvio, es un poquito más caro de los esmaltes más grandes. ¿Qué más? Este, los esmaltes de Bisú, este, por mi experiencia, realmente no todos son iguales, en el sentido de que no todos duran igual. Algunos me duran, por ejemplo, nomás dos días, tanto con, este, ¿cómo se llama? Tanto con top coat como sin el top coat. Algunos me duran cinco días, por ejemplo, como este azul, que es el número 218, azul violeta. Entonces, realmente no sé de qué dependa. También, este, los esmaltes de Bisú, bueno, Bisú, digamos, sus esmaltes, los tiene como por, ¿cómo llamarlos? No colecciones, digamos, como tales, pero los tiene divididos en ciertas secciones, si se puede decir así. Y también tiene novedades, como este esmalte, por ejemplo, o, bueno, esta serie, que se llama gotas de seda. Y este esmalte en particular es como satinado, digamos, no es brilloso, como este que traigo, que de hecho, bueno, tengo que volver a pintarme las uñas, pero es este color violeta. Entonces, realmente, tiene bastante variedad de colores y los nombres muy bonitos. No estoy segura todavía si tiene esmaltes mate, pero, este, voy a investigarlo, se me olvidó, discúlpenme. Y les voy a poner si encuentran la respuesta de esta pregunta. Pero, bueno, este, y aquí les traigo los swatches, lo siento, pero no tengo, este, ¿cómo se llama? Uñas para hacer swatches, pero los swatches se los traigo aquí en este papelito. Creo que se ve, deberían de verse bastante bien. Este, bueno, vamos a empezar con este. El primero, este que les dije que me dura como 5 o 4 días, es el 218 azul violeta. Es un azul muy intenso, muy bonito. Sí tira un poco a violeta, está precioso. El otro que yo llevo en las uñas es este violeta, que es el número 186, Pueblo Mágico. Está precioso. Otro es muy clarito, como color cielo, es precisamente este de la línea Gotas de Seda, y es el 233 Satin Azul. Precioso también. Otro es como color rosa, malva tal vez, podría decir así. Es este 085 Agata. El siguiente es como color cafecito tal vez, café con leche. Y es el número 041 Latte. Y el más oscuro, parece como color borgonia. En el empaque se ve como color café, pero pueden ver que aquí, bueno, yo espero que puedan ver. Aquí tira como entre café y borgonia, digamos así, color vino. Es el número 171 Stiletto. No sé, tal vez en la cámara este se vea como negro, pero es entre marrón y color vino, digamos así. Pues nada, estos son los swatches de algunos de los esmaltes de Bisú, que vuelvo a repetir, tiene una variedad enorme de los colores, rosados, morados, azules, rojos, este, ¿cómo se llama? Y de otros verdes también, por ejemplo, ¿no? Y tiene algunos con brillito y algunos con alguna textura diferente, como gotas de cera, por ejemplo. Y este, y vienen también en diferentes tamaños, tanto más grandes como chiquitos. Si no se me olvida, les dejo unas imágenes para que vean a qué me refiero. Y realmente vienen con nombres muy, muy bonitos, muy, no sé, originales tal vez. Pues nada, entonces, este es el video sobre los esmaltes de Bisú, para que sepan, este, cómo son. Y, este, a la hora de decidir comprarlos en mi página, pues ya sepan. Y, este, cómo son, ¿verdad? Y pues nada, espero que les haya servido este video. Muchas gracias por verme. Les mando muchos, muchos besitos. No olviden de pasar por mi Facebook, precisamente, y mi Instagram, que son CorazónMexicano0508. Ahí los espero y se me cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo.